Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 7 de enero de 2024. Tema Dios Texto de oro, Salmos Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lectura alternada, Salmos En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Lección Sermón Leeré de la Biblia Éxodo Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Génesis Dios está contigo en todo cuanto haces. Isaías No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Salmos Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hechos Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Segunda de Corintios Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es lo que las Escrituras declaran que es. Vida, verdad, amor. Padre, madre es el nombre de la Deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual, como el apóstol lo expresó en palabras de un poeta clásico que citó en aprobación, porque linaje suyo somos. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está, como el de los mortales, en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su padre y la vida es la ley de su existencia. La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector conferidos al hombre por su padre celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse no sólo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el espíritu, es todo en todo y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor y que por lo tanto es principio divino. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, sino la verdad divina. Ningún amor es bello, sino el amor divino. Ninguna vida es vida, sino la divina. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. La ciencia revela la infinitud y también revela la paternidad y maternidad del amor. La capacidad humana es lenta para discernir y comprender la creación de Dios y el poder y la presencia divinos que la acompañan y que demuestran su origen espiritual. Los mortales jamás pueden conocer ser lo infinito hasta que no se despojan del viejo hombre y logran la imagen y semejanza espiritual. La oración de fe salvará al enfermo, dicen las Escrituras. ¿Cuál es esta oración sanadora? La costumbre corriente de orar por el restablecimiento de los enfermos encuentra ayuda en la creencia ciega, mientras que la ayuda debiera venir de la comprensión iluminada. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden contar con Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Es el manantial abierto que exclama todos los sedientos venida a las aguas. Si nuestras peticiones son sinceras, nos esforzamos por lograr lo que pedimos y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Aunque la oración sea sincera, Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo digamos a Él o a nuestros semejantes. Si sincera, callada y humildemente abrigamos el deseo, Dios lo bendecirá. Dios no es influido por el hombre. El oído divino no es un nervio auditivo. Es la mente que todo lo oye y todo lo sabe quien siempre conoce toda necesidad del hombre y la satisfará. Las dolorosas experiencias que resultan de la creencia en la supuesta vida de la materia, así como nuestros desengaños e incesantes angustias hacen que vayamos los cual niños cansados a los brazos del amor divino. Entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. El espíritu alimenta y viste debidamente todo objeto a medida que se evidencia en la línea de la creación espiritual, así expresando tiernamente la paternidad y maternidad de Dios. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por Él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna. El tener un solo Dios, una sola mente, desarrolla el poder que sana a los enfermos y cumple estas palabras de las Escrituras. Yo soy Jehová tu sanador y yo he hallado rescate. Cuando los preceptos divinos son comprendidos desarrollan la base de la fraternidad en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un solo Espíritu, Dios, un mismo origen inteligente de acuerdo con el mandato bíblico. Tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. El hombre y su Hacedor están correlacionados en la ciencia divina y la conciencia verdadera sólo tiene conocimiento de las cosas de Dios. Si se admite que Dios es la mente y vida únicas, cesa toda oportunidad para el pecado y la muerte. Cuando aprendemos en la ciencia a ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto, el pensamiento se dirige por vías nuevas y saludables hacia la contemplación de cosas inmortales y se vuelve de la materialidad hacia el principio del universo, incluso el hombre armonioso. En el siguiente Salmo una sola palabra demuestra, aunque débilmente, la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las Escrituras. Al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la Deidad. Salmo 23 El amor divino es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos el amor me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El amor confortará mi alma, sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el amor estará conmigo. La vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento. El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El amor unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera con fraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias.